El Centro Tecnológico de la Automoción de Galicia ha dado un paso más. Cuenta con una pista para probar coches inteligentes. Se trata de un escenario flexible que permitirá a los técnicos crear diferentes situaciones de interacción entre el coche y la carretera. Por ejemplo, advertir al conductor de la presencia de otros vehículos en cruces, saber si los semáforos por los que vamos a pasar están en rojo o en verde o indicarte cuál es la plaza de aparcamiento libre más cercana. En el automóvil la electrónica no es solo comunicación, en el automóvil la electrónica está para aportar más seguridad, más confort y más eficiencia. Y esto último muy especialmente en los vehículos híbridos y eléctricos. Pero aún queda mucho camino por recorrer y para nosotros este camino será más largo gracias a estas nuevas instalaciones. El objetivo fundamental de las instalaciones en las que se han invertido más de 10 millones de euros es llevar a cabo actividades de I+, D+, I y de validación de sistemas. Se trata de dar respuestas a las necesidades tanto actuales como futuras de la innovación, como futuras de la automoción, pero también de otros sectores industriales. Permitirá asimismo aumentar las líneas de investigación en electrónica y desarrollar nuevos proyectos. El impulso que suponen estas nuevas instalaciones, con nuevos laboratorios, nuevas pistas de ensayo y validación, permitirá a un equipo multidisciplinar de más de 150 técnicos, ingenieros y doctores de CETAC dar soluciones integradas a los servicios que hoy en día ya se demandan. Tanto en electrónica como en shower, o 90% da innovación do sector do automóvil se moverá nestas dúas partes nos próximos anos. Estamos, por lo tanto, estudiando e innovando no futuro. No futuro onde todas as multinacionales do automóvil necesitan aplicativos, necesitan innovacións para incorporarlas os vehículos e así facelos máis seguros e así facelos máis cómodos desde o punto de vista medioambiental e desde o punto de vista da seguridade dos que utilizan os vehículos. La construcción de las nuevas instalaciones que ocupan una parcela anexa a la sede del CETAC comenzó en marzo de 2012 y ha contado con el apoyo económico de la Junta de Galicia. Antes de arrancar los trabajos, ya había varias firmas de automoción interesadas en conocer las posibilidades que ofrecería. Empresas de Francia, Alemania e Japón, además de españolas, son clientes habituales desde centro.